Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo soy un chicho, yo soy un chicho Dame leche, quiero leche, solo quiero un poco de leche Bueno, muy ardiente de simulador, maricas, es como un lugar donde usted mente va a vestir una vallada para que la culé otro malparido Entonces, que empiece esta mierda Yo quiero... Ok, yo quiero... ¿Cuál? Ah, ok, no, perdón Wow, es una perrita que quiere que le empene ¿Cuáles cogemos? ¿Esta? ¿O esta, marica? ¿Cómo esta, esta, esta? A ver... ¿Cómo le vao? ¿Cómo le vao? ¿Cómo le vao esta mierda, hueputa? Mi oído, mi oído Ay... Ay, ¿qué pasó? Something is... Ay, le vino el periodo Ay, marica, no Ok, vamos a ahogar, ya anda en el simulator Es un juego, marica, el cual se encarga de buscar a tu pareja ideal Esperemos A ver qué es lo que nos dispara el destino con el simula, puta huevo de mierda Bueno, Zunga, ¿qué vamos a hacer aquí? Cambiar... Oh, ok Uh... Bueno, por ahora nos toca ponernos unos atrapapeos, marica Nos toca ponernos unos atrapapeos Porque no tengo para más Entonces toca ponerme esos atrapapeos Para que la pareja mía Eh... Se encargue de quitármelo So toca ponerme unos pañales hogis Anime Yes A ver qué puta va a haber esta Zunga aquí Sí, 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 sí Ok, ok, perra, sí, 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 sí Ok, 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 ok Ahora sí vamos a ver qué pasa en la calle Abramos la puerta Ok, vamos al baño Corre, perra, corre Vale tres dólares esta mierda, ni por el puta Uy Eh... Ok Mierda, vamos a ver, aquí podemos comprar tanguitas Pero quiero ver a ver qué me voy a poner Porque entonces qué Ok, me compré unas tangas Voy a ir a ponérmelas Wow Comprame unas tanguitas ya mejor Dame la de equipe, dame la de equipe A ver Tengo que ir para el colegio Tengo que ir para el colegio Vamos para la escuela, a ver Vamos para la escuela, a ver Hay que tomar de la bota una gonorrea Creo, me parece Hay que tomar de la bota una gonorrea Creo, me parece Aquí puedo apuñalar a una perra Ok, ok Eso es como que toca guardarlo Un man que le guste a ella Un man, un man pinta A ver Esta pinta, esta pinta, esta pinta Dimele que vamos a pintar a esta gonorrea A ver si le gusta Este marica tiene pinta de nada De nada Si hay una mierda Ah, este marica es gay Ay, ¿qué dice? No Marica, no, la cagué Oh, ok No, el vino asesina Ah Tú que arreglar el día Yo soy un gay, huevón Ah, soy un mal parido estúpido Tienes que matarlo a escondida Sí, huevón Soy un huevón A comer A comer, evitemos a comer a este huevota tonto A ver qué es este pirobo Carajo, eh, puto Ah, este marica es un gay Esto marica es como cacorros, huevón Estos hijos de puta A ver este pirobo Lolo, un lolo A ver, imposible que tampoco, pues Estos marica son gay La real, huevón Lo que tiene que hacer es tomar la foto Al man que tiene el pelo pintado El pelo de color rojo El que le aparecía a la derecha Ah, ¿sisas? Ah, yo no sabía, marica Gracias que me dijo eso, huevón Al del pelo rojo Pero cuál será esa gonorrea Porque no lo veo No, este huevón es este huevota Como te haré una mierda, huevón Dice, fotogalería Vamos a ver ¿Cuál es el piroberto que tengo que quedar en el culo? Es a este, es a este Que tengo que buscar Taro llamada, marica Yo, yo vivo por allá ¿Quién sabe el hijo de puta de taro llamada? Ese es ¿Cuál es? Es que me lo quiero follar Por eso quiero ver esa mierda Aquí va saliendo A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esa gonorrea? Es este, huevón ¿Es este pirobo o qué? Ah, sí, este, marica Este, marica Este, marica Este, huevón Este, huevón Eh, eh Corrámonos para que no nos vea No necesito la cámara, huevón La cámara no la veo No tengo cámara Tengo que tomar una foto así, huevón Ah Ay, caíme, caíme, veli, huevón Caíme, veli, huevón No, perra, vos no Vea esta gran puta Ay, güey, ay, güey Ah, no, esto es una mierda Entonces, ¿qué tengo que tomar? De frente que la foto vea Que tiene la cara Que tiene que ser así Tiene que ser una salvia Con él No, es que a ella le gusta a él A ella le gusta de cacorro, huevón Ella tiene que tomar una foto Ay, marica Eh, ¿qué le hundo? ¿Qué le hundo? ¿Qué? ¿Qué tengo que hundirle ahí, marica? Toma la secuera ¿Te apuntó una foto aquí o qué? Es que a esa madre le gusta Está con orrea Sí, se mojó, se mojó Está enamorada de cacorro Ah, ese es el novio Ah, ese es el novio, velo, vea Esa es la novia de ella Toca espiarlos Espiarlos Ah, ya, ok Ya empezamos bien, marica Ok, ok, ok Mátela sin que la vea Toca como coquetearla, marica Toca como coquetearla así, hijo de perra No, no necesito Quiero que me des pena, hijo de puta Meteme la verga en mi culo Eso es lo que necesito Ay, esa perra, ve Déjame pasar, puta Ve a esta malparida No Ve a esta perra Déjame pasar Ve a esta perra, ve Ay, esta malparida, marica, ve Qué putas, huevón Bro, no me debo pasar, marica Eso no es mi culpa Eso, qué putas, huevón Bueno, pero eso es cuando él tira esta mierda A ver Ah, le está regalando como un diario, marica Tienes que matar a la tipa y ya Tengo que matar a la hembra primero Ah, ok, marica Toca robarse el diario de esta, marica Para poder saber que es lo que le gusta al man Ok, ok Vamos a invitar a la hembra al guito Vamos a invitar a la hembra al guito Vamos a invitarla al guito No, pero también te quiero invitar a algo, bebé, vení Hay que pedirle como perdón, marica Para que encarguen de residirnos en su grupo de mierda Ay, sí, nos aceptaron la invitación No, no te vayas, vos, vení Vení, gran puta Ahora que te mate No quiero que me estés pidiendo ayuda, malparida Pero tiene una zapa ahí al lado Entonces, ¿qué hago, huevón? Matala cuando esté sola Pero la piró nunca va a estar sola Porque véanla, vea Tiene una malparida que está detrás de ella cada rato, huevón No te vayas, vení, vení, vení Socialicemos con esta zunga, peri Bebé, vamos a comer al guito o qué Aceptame la solicitud, pues Esta perra no me ha dicho nada, huevón Es que está mal parada Sigue para todo lado, huevón Estaba hablando, estaba hablando, estaba hablando Vamos, bebé Yo me llamo Osana Yahimi ¿Quieres cocinar conmigo, perra? Ay, le gustó, le gustó Solvió amiga mía Bien La estamos rompiendo, huevón Se me apuntó esta perra, huevón Sí, parchate, hombre Zunga Ah, se está toda picaloga conmigo Está malparida, huevón Ay, ¿qué tengo que hacer aquí, huevón? ¿Sí o qué? ¿Listo que sí? Aceptar, aceptar Bray Tengo lo posible para que esta perra Encarga va a hacer eso ¿Y ahora qué, marica? Que la yo buscaré a mierda ¿Y qué es? Como un libro, ¿cierto? Y a mierda dónde estará, huevón Es un gato No, ya dónde encontraré a mierda yo aquí I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk